bienvenidos a un paseo por hoy dedicaremos nuestro programa a enseñar la televisión por dentro es que el trabajo es un poco complejo no es tan simple como llegar a encender el televisor y ver una noticia de un minuto y medio de duración la realización y vas pinchando señales de cámaras los vídeos señales exteriores que tengan directos conoceremos los diferentes departamentos de la 8 valladolid llega edu esto sí que me da mucho trabajo pero le tengo que poner todo de mentira nuestra televisión no vive sólo de informativos sino que también de deportes magazine y otra programación tenemos informativos deportes y programas más lo que se graba diariamente aquí en plató que es donde estamos ahora queréis saber cómo funciona la televisión por dentro pues bienvenidos a un paseo por la televisión de la 8 valladolid obviamente una televisión no puede existir sin sus informativos y vamos a hablar con el director de los informativos oscar villarroel que nos está esperando para ilustrarnos un poquito cómo es el trabajo de los informativos aquí en nuestra televisión óscar buenas tardes buenas buenas bueno nos vemos todos los días aquí en redacción y por supuesto decíamos que una televisión no puede existir sin los informativos si aquí tratamos un poco de contarle a la gente cuál es la principal actualidad de valladolid pero no sólo de la capital también de la provincia entonces bueno intentamos controlar un poco todo lo que pasa en la ciudad y en los pueblos claro quisiéramos saber cómo se desarrolla el trabajo de los informativos de los periodistas que trabajan para darnos todos los días todas estas noticias importantes y estas novedades sí pues evidentemente cuando la gente ve el informativo en su casa lo que está viendo ya es el producto final pero hasta entonces aquí nos juntamos diariamente todas las redactoras en este caso de la parte de información general y también los compañeros de deportes que durante aproximadamente media hora en cada una de las ediciones intentamos contaros cuáles son las principales noticias entonces desde primera hora de la mañana la gente viene ocupa su puesto y cuando llega normalmente ya está predista la noticia a la que se tienen que dedicar entonces consiste en que se documenten sobre ese tema acudan al lugar de valladolid donde vaya a ocurrir esa noticia y allí hagan diversas grabaciones como también las podéis hacer vosotros a diario en el magazín para después venir aquí escribirlo y montarlo para que lo veamos en casa claro pero mucha gente se pregunta cómo conseguís todas estas primicias todas estas noticias que parece complicado que cada vez que pasa algo vosotros estáis siempre allí se intenta estar en la mayor cantidad de sitios posibles pero tampoco somos superman ya veces pues hombre no llegamos a todo pero bueno el objetivo es estar lo más cerca de la actualidad en valladolid y eso es de lo que se trata también es cierto que muchas veces ya sabemos que algo va a ocurrir porque los protagonistas de las noticias en ocasiones nos anuncian que algo va a ocurrir un día a una hora concreta y en un lugar preciso entonces eso también nos permite que nos podamos organizar un poco a la hora de realizar todo este trabajo bueno aquí tenemos en la parte de en la redacción donde redactar es todas las noticias y todos los textos que tenéis que el trabajo es un poco complejo no es tan simple como llegar a encender el televisor y ver una noticia de un minuto y medio de duración ese minuto y medio para llegar a eso hay que realizar un trabajo complejo como te decía primero hay que salir fuera de nuestra sede para grabar a los protagonistas de esas noticias y después aquí llevo un doble trabajo por un lado el de redactar como por ejemplo un texto en el que tiene ahora mismo en la pantalla de su ordenador es parte del trabajo inicial que tenemos que hacer los periodistas pero además de hacer ese trabajo de redacción como somos televisión hay un componente más complejo que es la parte técnica y vamos a ver una de las salas de montaje para que podáis comprobar cuál es la complejidad real de nuestro trabajo para que veáis esto es el programa informático con el que nosotros trabajamos entonces cada una de las noticias no sólo tiene que tener el texto que graba el periodista que lo puedes ver aquí también volcado sino que además hay que grabar la voz eso es evidente pero hacer una especie de puzzle yo lo llamo un puzzle combinando nuestra voz con las declaraciones de los protagonistas y también con las imágenes necesarias para ilustrar esta noticia entonces al final te da una especie de collage de puzzle que eso es lo que va a componer la noticia esto que se ve aquí aparentemente simple lleva un proceso de tiempo que a lo mejor nos puede obligar a gastar una hora de reloj en cada una de las noticias que tenemos que hacer cuando ya hemos regresado de donde hayamos grabado lo que sea entonces esa es la complejidad que tiene la televisión no sólo es que tenga algo que contar es que me dé tiempo suficiente a poder realizar la noticia con los programas informáticos que tenemos desde luego que vivís con con mucha presión bajo con un poquito de estrés la verdad es que sí los mechones de las de las caras del pelo no sólo es del paso de la edad que seguro que también es porque nuestro trabajo es muy apurado siempre tenemos como enemigo el tiempo y entonces pues siempre tienes que trabajar en una forma muy comprimida para poder llegar al informativo en este caso de noticias 8 porque si no llegas es como si no hubiera servido de mucho el trabajo entonces hay que llegar en el tiempo apropiado oscar para despedirnos ahora en todos estos años en los que has trabajado como periodista me gustaría saber cuál ha sido la noticia más bonita o la más triste que has tenido que dar a ver tristes en general suelen ser sucesos ojo son noticias que impactan mucho a la gente entonces al final para un medio siempre concita mucha audiencia pero lo cierto es que el periodista que la tiene que tratar suele tener un poco la sensibilidad a flor de piel por decirlo de alguna manera son numerosos los accidentes laborales y accidentes de tráfico en los que me ha tocado estar y bueno nunca es plato de gusto tener que acompañar en ese instante a los familiares o amigos cuando están sufriendo esa situación y en cuanto a las noticias pues es que a mí me gusta mucho la alegría que desprende normalmente la lotería entonces por ejemplo recientemente en el mes de enero ha tocado un premio de la lotería del niño aquí en valladolid no ha sido una grandísima cantidad han sido dos millones de euros pero bueno por allí se ha acercado por la administración de lotería se ha acercado uno de los afortunados siempre pues siempre da gusto ver a la gente que en ese instante está con una felicidad tremenda entonces bueno son son pequeñas chispitas pero también te alegran un poco el día a día porque no toda la actualidad es negativa a veces también hay pues noticias muy positivas como por ejemplo esa óscar muchísimas gracias por informarnos todos los días gracias a vosotros y que sigáis pendientes de noticias 8 por supuesto la escuela internacional de cocina puede dejar de lastrar las cuentas de la cámara comercio de comercio de valladolid próximamente esta última en el levantamiento de esa ciudad de cuartida es la ciudad del pina del calor vamos a conocer las entrañas de la televisión y tenemos que hablar un poco de la realización nuestro realizador pinilla que nos acompaña detrás de las cámaras para dirigirnos qué tal estás muy bien muy bien bueno la verdad es que la gente cuando habla de realización escucha esta palabra exactamente no sabe lo que es y en qué consiste que es una realización en una televisión una realización una televisión es no es todo para hacer programas es fundamental el programa se impla todo en la directo pero la verdad es que yo creo que la gente ya sabe de sobre lo que es una región porque ha salido muchos programas y es digamos que se centraliza todo en un puesto la realización y vas pinchando señales de cámaras los vídeos señales exteriores que te vengan directos controlas también el sonido que es importante también el sonido de la imagen todo todo no porque aquí tenemos la parte de la rotulación y de los vídeos luego aquí tenemos la parte de la imagen lo que es las cámaras tú eres el que desde digamos que en esta realización tenemos dos partes diferenciadas una el vídeo y otra al sonido en el vídeo las señales lo que te digo señales de las cámaras los subterros los vídeos la la señal es que vengan en directo la rotulación también pasa por la mesa los vídeos también se sueltan aparte pero pasa por la mesa y lo único que va aparte es sonido el sonido va directamente a grabación no pasa por aquí lo que parece evidentemente tienes que estar coordinados con todos obviamente se centraliza todo pues en esa mesa de mezclas agobia un poco porque tiene tantos botones que no entendemos cómo conseguís saber cada botón a lo que corresponde bueno la verdad es que ahora lo ponen más fácil con coloritos con los nombres de las fuentes que hay pero sí que es verdad que al principio impone un poco luego rutina es como todo a mí me impone más estar hablando y ahora que estar delante de la de la mesa pero es rutina te acabas acostumbrando y al final lo haces es un acto reflejo si tienes que pinchar una cámara usas la mano casi sin evidentemente mirar la mesa vas tienes de hecho tienes que mirar a las pantallas es rutina al final la rutina así que verdad que es muy grande y estás más o menos normalita las hay más grandes pero no al final no usas todo en un programa usas una parte en otro programa usas otros elementos y tal pero acaba siendo rutina es como haces todos los días y tal te sale sin pensar y eso es como casi tocar el piano exactamente o escribir a máquina yo soy incapaz y mis compañeros en redacción que escriben a máquina sin tener ordenador están hablando están haciendo la cosa y escribiendo a la claro normal y por cada uno lo suyo lo que lo que hace todos los días desde luego para que las cosas salgan realmente bien no se procura y se intenta que salgan bien aquí vemos que estamos preparados para el magazine hemos visto la parte de informativos deportes y ahora estamos a puntito de empezar con el magazine allí vemos una cámara que está enfocando una parte del del plató pero obviamente como como cambias de cámara cómo decides cuando tiene que cambiar a la cámara 1 la cámara 2 o la 3 hombre en principio cada cámara tiene su plano o una serie de planos que son que tiene que dar unos te dan el corto plano corto del presentador otro te van a los invitados tenemos un plano general alguno plano detalle entonces más o menos todo el mundo sabe lo que tiene y luego según la entrevista según la actuación o según lo que lo va pidiendo si evidentemente si habla una persona pues el plano corto de él lo puedes apoyar con algún recurso que tengas o mezclarlo con con un cacho una doble ventana con con imágenes una pero la verdad es que te lo va pidiendo la entrevista o el programa no no somos tan tan cuadriculados aquí como para decir de en este segundo en este plano en este lado es de y sobre todo los programas en directo pues se dejan un poco más abiertos a la improvisación pero sí pero sí perdona que eso que hay cosas habla presentador evidentemente cada cámara el presentador tiene su cámara el invitado también si hay dos invitados a lo mejor hay dos cámaras cada uno con su plano corto y no tiene más que estar siguiendo la conversación y y a lo mejor sí que verdad que de vez en cuando adelantarte a lo que a lo que van a decir pues para estar preveniendo tener el pero hoy que están hablando de esto vete preparando un recurso de lo que tienen en la mesa o de como el otro que tuvimos mascotas en el plato pues un detalle de las mascotas o las colas para pero es ir escuchando y llevar a veces lo tienes todo más o menos planeado y sabes lo que va en cada momento pero las entrevistas suelen ser más abiertas y más dinámicas y un poquito más provisa más y tampoco están en esa televisión el cámara hasta aquí ahí se queda no se mueve si para buscar los mejores planos luego no sé bueno me parece muy interesante nosotros esperaremos a que empiece el magazine para verte utilizar todos esos botones y entender un poquito más acerca de tu trabajo si te parece aquí estaremos gracias y seguimos nuestro recorrido por la tele hablando de continuidad esta zona que bueno es un poco complicado explicar el trabajo que hacéis verdad sí mucho que es lo que es lo que es para nosotros es muy difícil saber lo que hacemos para aquí lo que se hace fundamentalmente es la emisión la emisión es juntar todo lo de toda la tele todos los trabajos de cada programa y mandárselo a ustedes a sus casas vale entonces hay que hacer una escaleta en este caso tenemos dos aquí en la 8 tenemos hasta cuatro escaletas que son la señal regional la señal local de la 8 valladolid y las dos señales sd emitimos tanto en sd como en hd entonces van juntas pero ambas y todas tienen sus peculiaridades que tenemos que estar atentos a que no falle nada porque si no verán ustedes un negro muy bonito en su casa un negro en televisión significa que no ven nada entonces peligro no entonces suenan teléfonos el teléfono sea la hora que sea nos pasa muy poco muy poco porque la emisión en la 8 valladolid y en la 8 regional es muy compleja es muy muy compleja castilla y león tiene un sistema de emisión de los más complejos de españa seguramente el que más además tenemos que decir que vosotros sois también los que nos marcan los tiempos de la publicidad de los programas cuando nos hemos pasado y nos decís tenéis que recortar tenéis que alargar tenéis más o menos tiempo en los diferentes departamentos de programación trabaja por un lado de de publicidad trabaja por otro todo se junta aquí no cuadra nunca cuadra y entonces es cuando nosotros como operadores de emisión vemos que se puede hacer alertamos cuando hay que alertar a alguien de hoy aquí hay demasiado a veces tiene arreglo a veces no tiene arreglo parece a veces que tenemos el reloj del tiempo para que entren una hora en 50 minutos no entran no entran nunca hay que arreglarlo hay que cortar programas ya podemos decir que siempre hay un programa en especial que suele pasarse verdad y no es la cocina con charly el 8 magazine el 8 magazine madre mía tiene un problema con los tiempos media hora 50 minutos y cómo lo solucionamos cuando es así va todo más tarde estamos anunciando algo una hora al final en su casa de que no hay vas ahora no nosotros no podemos arreglarlo no te preocupes porque hoy cuánto tiempo tiene el magazine hoy poco y tiene 30 minutos o algo así o 20 algo hoy tienen un poquito por allí no no es si ahora hay unos 30 minutos unos 30 minutos vale no te preocupes que nosotros nos encargaremos de se va a pasar comunicarse estamos hablando de eduardo que se va a pasar lo sabemos ya no no se va a pasar al final del programa le preguntaremos te preguntaremos cuánto se ha pasado 10 minutos los jueves son 10 minutos no hay problema bueno os dejamos porque ya tenéis que empezar a trabajar porque empieza ya os llaman así que ya tenemos a diego preparado también para recibir el programa empezáis a grabar vosotros empieza el regional dentro de un rato empieza a llegar las las mochilas que ahora la todas las sedes de la 8 regional igual que la 8 valladolid contamos con 10 11 mochilas para hacer directos entonces la emisión a partir de ahora ya se está viendo en pantalla contamos con muchos más directos en todas las sedes y lógicamente el producto mejora ha mejorado mucho desde luego que si es una mejora importante va a ser el trabajo la gente felicitar aquí a todos mis compañeros de misión mis compañeros técnicos por lo mejor es la gente y sobre todo que por fin nos hemos adaptado a los tiempos y ya hemos llegado en hd y abilio gómez vais a flipar y al final pues si tenía razón tenía razón tenía razón mucho trabajo pero bien con gusto pues muchísimas gracias por vuestro trabajo de verdad porque si no no podríamos estar en las casas de la gente que nos están viendo en este momento un placer trabajar con vosotros muchas gracias también es aquí donde se hace la magia porque nosotros no nos despertamos así por la mañana sino que más bien llegamos aquí bastante cansados del día anterior y maría nos ayuda siempre a tener un aspecto bastante pero que bastante mejor así que le damos muchísimo trabajo maría bueno un poquito el poquito no es un caramelito como vas a tener que hacer todo eso conmigo no bueno el caramelito ahora en dos minutos ya es un poco más caramelito tú dale tiempo dale tiempo es cierto que eduardo quídez es la persona que más energía tiene en la televisión y que no para quieto no para de verdad este hombre y maría la verdad es que tiene muchísimos problemas porque le está maquillando entonces él se va moviendo pero bueno aquí yo sé maría tú sabes yo sé que cuidas a algunos más que a otros verdad madre mía pero pero bueno oye esto de qué va esto es un paseo por o qué es esto pero bueno vamos a dejarlo así lo vamos a dejar allí no vamos a decir nada pero cuánto tiempo tienes tú para maquillar a la gente que tiene que entrar en plató cuando cuando tiempo bueno en general debería tener 20 minutos que es lo ideal y lo bonito y lo de verdad en realidad 5 en realidad es 5 minutos pero eso es precioso sabes por qué porque quiere decir que tú por la mañana tardas nada en arreglarte porque ya has cogido el ritmo y vas súper rápida no porque aquí entra la gente y realmente en cinco minutos tienes ya limitado maquillado sí bueno voy cogiendo maña no me ha quedado otra pero bueno en realidad lo bonito es en 5 minutos hacerlo bien bueno oye eduardo tú estás contento con el resultado de todos los días del maquillaje de maría yo sí yo muy contento y sobre todo lo que siempre estoy aquí es tranquilo en calma y no dando guerra y no se mueve y no se mueve y no se mueve bueno señorito que sepas que ahora vas a empezar el programa y me han contado para que lo sepas que tienes alrededor de 30 minutos máximo hoy el programa y ya hemos hablado de ti en continuidad para que lo sepas vale estoy en mi momento zen vale no sé por qué hablan de ti no sé todo el rato en todos los departamentos bueno salimos de nuestra sala de maquillaje maría muchísimas gracias a vosotros intentaremos no darte mucha guerra vale y ahora sí nos vamos al magazine y ya casi casi empezamos con el magazine pero antes tenemos que hablar de los cámaras roberto eres tú quien coordina todos los cámaras verdad sí pues sí coordino todos los cámaras de la 8 de aquí de vallauriz y yo la producción también de la 8 ahora mismo estamos en plató estamos bueno como bien sabes vamos a empezar a grabar el magazine los cámaras están pendientes ya en puestos en sus respectivas cámaras y arriba está la realización donde está el realizador el ayudante y sonido pues para empezar el programa claro tenéis que estar todos coordinados si yo a parte de vamos coordinamos los programas desde aquí y los informativos claro es decir tenemos informativos deportes y programas todos los días se coordinan las coberturas llevamos nosotros con los cámaras y los coches que tienen que llevar más luego eso es fuera del edificio más lo que se graba diariamente aquí en en plató que es donde estamos ahora en plató cuántas cámaras suele haber por ejemplo en un programa como un magazine o un informativo es un programa de deportes depende también el día y que que programa y que magazine y que informativo el informativo suele lo solemos hacer a tres cámaras y luego magazine por ejemplo este magazine ahí lleva cuatro cuatro cámaras entre entre dos y cuatro cámaras dependiendo de del programa que sea solemos tener estamos hablando de personal en plató cuatro cámaras porque luego en realización hay más gente está lo que hemos dicho antes el realizador ayudante infografía sonido es decir no sólo es lo que se ve aquí bueno roberto ya te dejamos ir porque tenemos que empezar con el mar a empezar yo tengo que subir la realización así que si no no te da tiempo muchísimas gracias roberto nada bueno y que tengas un buen programa es el tuyo también así que así que mira a ver si lo hacemos muchas gracias bueno y eduardo también ahí que está a punto de empezar este programa que vuelvo a recordarte que continuidad me ha dicho que tienes máximo 30 minutos no va a poder ser mira a ver cómo lo haces porque si no luego tener un problema vale vale si 30 son 45 estamos de acuerdo no estamos muy de acuerdo pero bueno muchísima suerte con el programa gracias vale ya está muy buenas noches y bienvenidos ya a 8 magazine valladolid las 9 y media y lo que les suelo decir de que el mando a un lado y quédense con nosotros toda la noche porque tenemos unos programas excepcionales para que se queden y para que lo pasen bien por un lado tenemos 8 magazine valladolid que en este bar como es habitual tenemos nuestra sección de la denominación de origen sigales pero aparte vamos a tener un estreno un estreno que llevamos muchos meses queriendo lo hacer queriendo poner en marcha pero como todas las cosas buenas llevan su tiempo esperemos que hayan disfrutado de todas estas curiosidades acerca de nuestra televisión y recordad que ahora nos pueden ver también en hd así que nosotros nos despedimos y nos vemos en el siguiente un paseo por adiós y 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